Iris Mio Dice tu amiguita que es celoso, no quiere que sea tu amigo Sospecha que soy un pirata y robaré su flor No te asombres si una noche entro a tu cuarto y nuevamente te hago mía Ni conoces mis errores, el egoísmo de ser dueño de tu vida Eres mía, 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 no te hagas la locura, soy muy bien, ya lo sabía Si tú te casas el día de tu boda, perdiendo a tu esposo con risas Que solo es prestada la mujer que ama, perdón, sigue siendo humilde Dicen que un clavo saca un clavo, pero es que solo ríos Dicen que un clavo saca un clavo, pero es que solo ríos Entro a tu cuarto y nuevamente te hago mía Ni conoces mis errores, el egoísmo de ser dueño de tu vida Eres mía, 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 Te deseo lo mejor, y el mejor soy yo. And you will love me forever, baby, your heart is fine, and you will love me forever. No te asombres si una noche entro a tu fuerte nuevamente te hago mía. Y conoces mis errores, el egoísmo de ser dueño de tu vida. Eres mía, 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 tú te hagas malo que es muy bien, ya lo sabías. Si tú te casas el día de tu boda, me dirán los pasos, con risas. Y solo es mi escala, la mujer que haga, sigue siendo mía. ¡Seguimos! ¡Sí! ¡Seguimos! ¡Seguimos! ¡Seguimos!